Hola, muy buenas a todos, soy Israel Esteta. Bueno, como ya sabéis, además de jugador de Open Atem 7, soy hacker y en esta ocasión me he robado el canal de PowerSkill de Sitcho y ahora voy a proceder a borrar todos los vídeos, que lo siento por los subs, pero es lo que hay que hacer. Así que antes de despedirme quiero deciros otra cosa. Pasa, zaragozanos. Nada, que era una broma, que sé yo. Que Sitcho está de vacaciones, se ha ido a no sé dónde a practicar el español y volverá en septiembre. Y nada, me ha dejado su canal para que suba un vídeo un poco explicándolo su ausencia y tal, porque él no tiene internet. Y eso para deciros que volverá en septiembre con los vídeos. Y que nada, va a estar dos meses, bueno, un mes y medio un poco inactivo. Ya os digo que no va a subir vídeos. Me ha dicho que si os aburrís y tal, pues os podéis suscribir a mi canal. Si no lo conocéis, Zaragoza P7. Y ahí seguiré subiendo yo mis vídeos. Y nada, en septiembre vuelve Sitcho con el canal. Y nada, hasta septiembre chicos. Un saludo a todos.